Sergi Cardona, Mario Hermoso, Javi Galán y el futuro 5 del Atlético de Madrid. Todo esto y mucho más en el nuevo vídeo del día de hoy. El día de ayer el Goa del mercado de fichajes Mateo Moreto contaba en exclusiva en el canal de Twitch de Rubén Uriah varias cosillas sobre el mercado de fichajes rojiblanco y también sobre qué se nos puede venir de cara al próximo mes de enero y también de cara al próximo verano de 2024. ¿Os acordáis que hace unas semanas hicimos un vídeo en este mismo canal enseñando un poquito lo que iba a ser en principio el nuevo Atlético de Madrid que tenía en mente el propio Miguel Ángel Gilmarín. Que por el momento en lo que respecta a la planificación está siendo un auténtico desastre. Porque por un lado Mateo Alemán pues finalmente no va a venir. Ya veremos de aquí a un futuro. Del propio Ortega no se ha vuelto a hablar absolutamente nada. Pieguemir Hoivier no llegará de cara al próximo mes de enero y ya está prácticamente descartado. O sea que va todo más o menos, más o menos. Aunque os dije, oye, mucho ojo y no demos todo por descartado. A lo mejor de cara al próximo verano se vienen cositas. Y parece ser que por ahí van los tiros. Dicho esto, te recuerdo como siempre que si le das a cierto botoncito al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? El éxito al que le teme el propio Miguel Ángel Gilmarín, pues yo no le temo. ¿Quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta. Y dicho esto, ahora sí que sí. Vamos a ver qué nos ha ido comentando el bueno de Mateo Moreto. Vamos allá. Primer clip a comentar. Sergi Cardona, jugador de Las Palmas, que hace unas semanas el propio Chiringuito contaba en exclusiva que ya estaba fichado por el Atlético de Madrid a coste cero de cara al próximo mercado de verano de 2024. Esto fue lo que dijeron exactamente. Veamos para ver ahora la matización de Mateo Moreto. Veamos. Hay un jugador que pertenece ahora mismo a Las Palmas, que me cuentan que está palabrado por el Atlético de Madrid para la próxima temporada. Y es el lateral izquierdo, Sergi Cardona. De hecho, me dicen que Las Palmas está muy cabreada con el Atlético porque es un jugador que acaba contrato a final de año. No quiso renovar y les dio plantón cuando tenían una oferta a los olimpiacos este verano cerrada. Les dijo que no y también están cabreados con el Atlético por negociar antes de enero con el jugador. Y me han dicho que están incluso pensando en tomar medidas. Ilegal. Así que... Ya habéis visto que han ido pasando las semanas si no hemos recibido ningún tipo de denuncia por parte de Las Palmas. Por otro lado, a ver, esto es muy sencillo. Vamos a esperar que nos depara, ¿no? De cara al próximo mes de enero. Y en principio, el Atlético de Madrid debería de llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Firmarlo y anunciarlo, ¿no? Algún tipo de acuerdo con Sergi Cardona. Y anunciarlo, repito, en lo que respecta a este mes de enero, ¿no? Porque, claro, ya es completamente libre a partir del 1 de enero de negociar con quien le dé la gana y llegar a un acuerdo. Esto va a ser muy sencillo, ¿eh? Ya veremos cómo avanza todo esto. Pero, claro, curioso cuanto menos que esta información la confirmaba el diario Marca. No me acuerdo si Medina o Pablo Egea, pero la confirmaba el propio diario Marca. ¿Y qué dice Mateo Moreto? Bueno, veamos. Yo tengo cero información, la verdad, al respecto de este fichaje. Pero sí es cierto que fue un poco raro todo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dijo, a ver. Yo pregunté por Cardona en noviembre, octubre, cuando salió el tema. Y en octubre, noviembre, me dijeron que estaban utilizando al Atleti para intentar... La típica, ¿eh? La típica que los representantes de los futbolistas no nos utilicen para así subir el caché, ¿no?, del propio jugador y que a partir de ahí que a lo mejor se interesen más futbolistas. Ay, la típica... Ya cansa, ¿eh? Ya cansa. Pero, bueno, es con lo que hay que lidiar, ¿no?, a día de hoy. Lograr otras ofertas o incluso una renovación o no sé qué. Creo que se entiende. El tema de la renovación de Cardona está totalmente parada. Pero en su día... A ver, esto lo confirma, ¿no?, que es lo que hemos visto que ha dicho antes José Álvarez. Ahora, con el Atlético de Madrid, de momento, no hay nada, claro. No me confirmaron. Que me parecía más un rumore. Bueno, además, en este Atlético de Madrid, ¿dónde...? Es que más que un rumore, está confirmando que ya hay un acuerdo, claro. Y repito, confirmado también por el propio... El trío, ¿no?, el trío este de David Medina, Pablo Egea y Isaac Suárez. A ver... O no sé si fueron ellos, ¿eh? No me acuerdo. A ver, dentro clip del vídeo que hice. Y ya ahí os confirmaré quién fue. Bueno, pues el diario marca, en específico, ¿no?, un periodista que no es ni Isaac Suárez, ni David Medina, ni Pablo Egea. Un periodista que creo que se dedica al día a día de Las Palmas. Se ha contado... Bueno, ha confirmado que sí, que el Atlético de Madrid ya tiene cerrado a Sergi Cardona. Y mucho ojo al párrafo del final. Las Palmas está frustrado. Ya que no ha sido bien recibido por el club, ¿no?, lo que ha sido la información, ¿no?, de este acuerdo que ya está cerrado. No saben si castigarlo con el banquillo o no. Hablamos de que Las Palmas ha pasado de querer denunciar al propio Atlético de Madrid a vengarse, ¿no?, con el propio futbolista mandándolo a la grada. Pero vamos, que el sello del diario marca... Ahí está. Bueno, además, en este Atlético de Madrid, ¿dónde lo... Lo pondrías tú? A partir de junio... Esa es otra, claro, esa es otra. Junio el Atleti va a un poco revolucionar la que es la plantilla de hoy. Pero en enero no creo que habrá muchísimos movimientos. Vale, a partir de junio el Atlético de Madrid hará fichajes. Vale, hasta ahí todo bien. Pero de cara a este próximo mes de enero, el Atlético de Madrid no va a realizar apenas movimientos, ¿no?, si acaso el 5, pero con matices que ya lo vimos hace unos días. ¿Qué opináis vosotros? Os leo aquí abajo en la caja de comentarios. Yo, la verdad, cuando le vi en aquel partido, ¿no?, que perdimos contra Las Palmas. Ahí tenéis mi pospartido. Yo, la verdad, pues no me transmitió absolutamente nada. Sergi Cardona, no sé si esquiva con nosotros o qué, pero a mí no me gustó nada, la verdad. Y bueno, vamos ahora con la información sobre el futuro de Javi Galán, que se conectó en su momento con la posible salida de Guido Rodríguez y también la posible salida de Juan Miranda. Además de que yo os confirmé en este mismo canal hace meses cuando Javi Galán sonaba para el Atlético de Madrid. Os comentaba que Javi Galán tenía ofertas de la Real Sociedad, de los Asuna, del Atleti y del Betis. Entonces, a partir de ahí, pues entiendes, ¿no?, que quizás el Betis a día de hoy siga interesado y que aproveche que el Atleti busca un 5 y que Guido puede salir, ¿no?, de cara al próximo verano. Y haya ahí una especie de trueque, ¿no?, teniendo en cuenta que se va a ir Juan Miranda. Pero Mateo Moreto no lo tiene tan claro. Veamos. Este tema de Javi Galán tengo que averiguarlo bien por el tema de Miranda. El tema de Miranda lo tengo bastante controlado porque aquí en Milán tengo buenas fuentes en el Milán y sé que hay una negociación muy, muy avanzada entre el Milán y el entorno de Juan Miranda. Vale, a ver, Juan Miranda sí va a poner rumbo al Milán. Entonces, el Betis sí va a necesitar una pieza como Javi Galán, pero de momento no sabe nada, claro. Pero la verdad es que la última info que yo tengo de Javi Galán me dijeron que la idea de Galán era por lo menos terminar la temporada con el Atlético de Madrid. Pero claro, el mercado, como sabes, cambia mucho y es muy rápido. Sí, a ver, el mercado ya sabemos cómo es y que en cualquier momento puede haber un giro dramático, ¿no?, de los acontecimientos. Y sí, sabemos cómo funciona el mercado de fichajes. Yo ya os conté también el verano pasado porque el propio verano pasado ya sonaba Javi Galán para irse del Atlético de Madrid sin siquiera haber debutado con el propio Atlético de Madrid, que sonaba a locura. La verdad, en principio sonaba a locura, pero tanto el marca como el As empezaron a especular con todo eso y yo os dije, a ver, he hablado con el entorno de Javi Galán y por lo menos en lo que respecta a Javi Galán, él no quiere moverse del Atlético de Madrid. Ahora que el Atlético de Madrid le diga, oye, no vas a jugar nada, te queremos dar salida, nos vendría muy bien y que a él le venga una oferta que le interese, ya es otra cosa. Pero en principio Javi Galán quiere continuar en el Atlético de Madrid, así que este rumor queda ya prácticamente casi cerrado, ¿no? Oye, y Guido Rodríguez, vamos ahora con el tema del 5 que ya termina de rematar este rumor, ¿no?, que quizás para mí este es de los clips más importantes. A mí me han dicho que el Atleti es verdad que está trabajando para fichar a un centrocampista. La idea... Vale, y esto fue lo que dijo, ¿no?, en relevo y luego Javi Erguido, a ver. ...sería intentar invertir dinero en un centrocampista joven. El plan... En un centrocampista joven, vale, que eso también lo leímos y no sabíamos si la idea era para enero el centrocampista joven o qué. Claro, especulamos un poquito, ¿no? Oye, un cedido, seis meses, uno seguramente, yo qué sé, de Arabia Saudí, ¿no?, y ya en verano traer un centrocampista joven. Pero claro, los Guido, Joivier, inclusive Thomas Partey, ¿quedan descartados o qué? A ver. B, para enero, sería la opción, entre comillas, Doherty. Y luego... Ahí está una opción Doherty, que Doherty llegó aquí al Atlético seis meses, apenas jugó y se fue, ¿no? ¿Y quién podría ser? ¿Quién podría ser? Porque está claro que ni Joivier, ni Guido, ni Thomas van a venir aquí seis meses para luego irse. Pero luego, a partir de verano, traer a un 5, a un centrocampista joven, aunque también te digo, en lo que respecta a un centrocampista joven, no inexperto, pero con mucho potencial, ya tenemos a Pablo Barrios. O sea, a lo mejor dice joven, pero de 25, ¿no?, 26 años, que ya esté hecho, asentado en el fútbol europeo, que ya sea experto, el típico que sacamos, ¿no?, de la liga de Francia, de Italia, sí, desconocido, pero que tiene experiencia, como Reinildo, pero no creo que sea joven, de 20, 19 años, porque es que para eso tenemos ya la pieza de Pablo Barrios, claro. Bueno, a ver, ¿qué más dice? Porque, claro, y el argentino, y el danés... Luego, intentar invertir dinero a partir de junio para fichar a un centrocampista joven. Entonces, y no me hablaron nunca, no me hablaron nunca del tema de Guido. Yo... Uuuuh, hostia, nunca le hablaron del tema de Guido. Claro, entonces, lo que comentábamos antes, Javi Galán, Miranda, Guido, en principio no hay nada, ¿no? A lo mejor se va Javi Galán al Betis, pero nada que ver, nada que ver Guido Rodríguez, claro, a ver. He entendido que el tema de hoy, Vier, es un tema, es un tema, no te voy a decir acabado, pero prácticamente, bueno, muy complicado y sobre todo porque el Tottenham... Sí, no está descartado, pero vamos, a día de hoy no entra en los planes. De momento no. Es lo de siempre, o sea, el Tottenham pide 30, 40 millones por el propio Piedemir Hoivier y el Atleti dice, a ver, yo, o sea, está descartado pagar ese dinero por Piedemir Hoivier, pero no está descartado que, yo que sé, que el Tottenham diga, oye, pues te lo dejo en 10 millones, ¿no? Y que el Atleti los pague. Eso, o sea, no está descartado Hoivier, pero sí está descartado pagar 30 o 40 millones por él, que claro, para mí es algo evidente que si no pagas eso, puedes descartar a Piedemir Hoivier. Descartado está Guido, por ejemplo, que podría venir inclusive gratis de cara al próximo verano y parece ser que a Mateo nunca le han hablado de Guido Rodríguez y Hoivier, pues bueno, ya estáis viendo, ¿no? Lo de siempre, el dinero, tío, el dinero, el dinerico, la guita, el money. No quiere que se vaya porque a partir de enero van a perder a varios jugadores para la Copa de África y el Tottenham, sí, esto lo comentó en este canal también, pide mucho dinero. Y el Tottenham pide mucho, mucho dinero, más de 30 o 40 millones, que también te digo, a ver, es lo que vale, no es su valor de mercado. Y bueno, ya lo último para comentar, ya veremos qué 5 acaba llegando, pero no os hypeéis mucho de cara al próximo mercado invernal. Y también te digo, a ver, ese es el plan del propio Atlético de Madrid, ¿no? De ese nuevo Atlético de Madrid. Sí, luego ya veremos qué acaba pasando finalmente, ¿no? En la teoría todo es muy fácil decirlo. En la práctica luego ahí ya es más complicado, ¿no? Hablar con hechos. Así que ya veremos, ¿no? Qué se nos presenta de cara al futuro. Y ya por último y para acabar el vídeo del día de hoy, vamos con Mario Hermoso, que ya os decía yo que me pintaba que este tío no iba a renovar con el propio Atleti. Y a ver, ¿no? A ver qué nos cuentan. Algo nuevo, ¿no? A ver, uy, lo he puesto por dos, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. A ver qué nos cuenta. El tema, yo sé que hubo un contacto directo entre el Atlético de Madrid y los representantes y el entorno de Mario entre mayo y junio. Luego, las partes no han vuelto a hablar del tema de Mario. Por supuesto, yo creo que volverán a hablarlo porque creo que, o sea, lo normal es que vuelvan a hablarlo. Pero de momento está parado. Sí, a ver, sería lo normal, pero es que no sé, tío. Yo lo veo tan verde. O sea, va pasando el tiempo y encima Hermoso no quiere hablar del tema. Lo evita, ¿no? Constantemente evita hablar del tema. No sé. Y acaba contrato en breve. A ver, a día de hoy hay la sensación que este pueda ser la última temporada de Mario con el Atleti. Lo normal. Pues ya está, ya está. O sea, es que ya con eso rematas la noticia, la situación del propio defensa. Sería que las partes puedan retomar contacto para hablarlo. Pero a día de hoy no tengo la info de que la renovación esté cerca ni de lejos, ¿sabes? Ya, es que no hay ni contacto, nada. Está todo parado. O sea, no quiere decir ni que Mario Hermosos vaya a renovar con el Atleti ni que se vaya a ir. Pero claro, va pasando el tiempo y Mario Hermosos sigue sin renovar y es que ni siquiera es que estén negociando, ¿no? No es que tú me digas, no, a ver, están negociando el tema del salario, el tema de los años, el tema de... No, es que no están negociando nada. Y claro, si no van negociando absolutamente nada, de aquí a tres, cuatro semanas, Mario Hermoso es completamente libre de negociar con quien le dé la gana. Así que ya veremos cómo acaba todo esto. Mi opinión, ya la sabéis y la he dicho un millón de veces ya en este canal, la verdad la he dicho un millón de veces, más de lo mismo a quien no quiere entenderlo. Pues oye, no lo va a entender ahora si se lo vuelvo a decir, pero eso sí, hay que tener en cuenta la opinión del propio Simeone, ¿no? Es que Simeone lo usa en todos los partidos a Mario Hermoso. Ya veremos cómo avanza todo esto, pero vamos, ya van quedando las cosas más claras, ¿no? Nada con Sergi Cardona, nada con Guido, ni con Joivier, ni con Javi Galán y vendrá un cinco, pero de aquí a verano y un cinco joven y en el mercado invernal vendrían opciones tipo Matt Doherty y lo de Hermoso está completamente parado. Mucha rumorología, poca oferta, pocos hechos, lo de siempre, vamos, lo de siempre. Dicho esto, ¿qué opinas tú? Te leo aquí abajo en la caja de comentarios. Aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Venga! ¡Hasta luego!